CETIC, impresionante hospital especializado en cáncer en Bogotá, hospital y centro de investigación, prevención y educación sobre el cáncer, 100 mil metros cuadrados, 10 mil metros exclusivamente de investigación, 176 camas hospitalarias, 30 de cuidado intensivo, 8 búnkeres para radioterapia, servicios de hematología, trasplante de médula ósea, medicina nuclear, 9 quirófanos, laboratorio clínico con servicios de genética y biología molecular, 60 cubículos de infusión, 12 clínicas, cada una dedicada a un tipo de cáncer. CETIC, un proyecto hospitalario que pone en el centro al ser humano. Acción TV, creamos experiencias emocionales. Música Música Música